Por favor, quienes permanecen parados, tenemos asientos disponibles, estamos a tres minutos de comenzar. Ruego silencio y reitero la solicitud de poner los dispositivos móviles en vibración o silencio. Gracias. 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 Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a los salones cubanacán. En el día de hoy, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, presentará una actualización del informe de Cuba sobre el impacto del bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba, con vistas a su consideración en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el venidero mes de octubre. La presentación se está transmitiendo en vivo por Cuba Visión Internacional, Canal Caribe y vía streaming por las cuentas en YouTube y Facebook de la Cancillería cubana, Cuba Minrex. El informe se encuentra también disponible en el sitio web del Minrex en los idiomas español, inglés y francés. Ministro, se encuentran en la sala representantes de 12 medios de prensa nacionales y 85 periodistas y corresponsales de 25 medios de prensa de 14 países que están acreditados en Cuba. Ministro, tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias. Agradezco a todas y todos su presencia. Los días 29 y 30 próximos, la Asamblea General de las Naciones Unidas considerará y seguramente adoptará el proyecto de resolución titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Daré a continuación algunos datos que se detallan en el informe que obra en poder de ustedes y que está al alcance de nuestro pueblo en el sitio web Cuba Minrex y seguramente en otros. las consecuencias del bloqueo contra nuestro país se evidencian claramente en nuestro país, como nunca antes, en las carencias que enfrenta la población en muchas facetas de la vida cotidiana, que incluyen la generación eléctrica y los apagones, los alimentos, las dificultades para la adquisición de medicamentos, la situación de los combustibles, las dificultades del transporte, los altos precios y la inflación, así como el deterioro de otros servicios básicos. El entramado del bloqueo en su conjunto y su efecto intimidatorio en nuestras relaciones con terceros países son elemento fundamental, esencial de estas dificultades. Claro que no todas las dificultades que determinan la complicada situación de la economía cubana hoy se deben al bloqueo. Están presentes también los problemas estructurales de la economía, dificultades en nuestra gestión económica, millones de dólares mensuales. Cada 30 días se acumulan daños en el orden de más de 400 millones de dólares. Imaginarán ustedes sus efectos. Diariamente tienen un costo del orden de 14 millones de dólares. Cada 24 horas, 14 millones de dólares. Más de medio millón de dólares por cada hora de bloqueo. A precios corrientes, los daños acumulados del bloqueo en estas seis décadas ascienden a la cifra astronómica de 164 mil 141 millones de dólares. 164 mil. Comparen estas cifras con el Producto Interno Bruto cubano, o con nuestras exportaciones e importaciones, o con el monto de inversión extranjera directa en Cuba. Pero si calculamos ese impacto al valor del oro en el mercado internacional y la depreciación del dólar, los daños acumulados, rigurosamente calculados en estas seis décadas, alcanzan la cifra de 1 billón 499 mil 710 millones de dólares. Es decir, un millón de millones de dólares más 499 mil millones de dólares. Es decir, prácticamente un millón y medio de millones de dólares. De no existir el bloqueo, el Producto Interno Bruto de Cuba en el año 2023, y recientemente se publicaron las cifras y las dificultades en la última sesión de nuestra Asamblea Nacional, el Producto Interno Bruto de Cuba, sin el impacto del bloqueo, habría crecido el año pasado en no menos de un 8%. Estas cifras son elocuentes y demuestran cómo los caminos de nuestra economía podrían ser distintos sin estos impactos extraordinarios. Pero estas cifras son generales. Voy a continuación a dar ejemplos específicos de los impactos. El financiamiento requerido para cubrir el cuadro básico de medicamentos que necesita nuestro pueblo, es decir, el financiamiento que se requiere para asegurar los medicamentos para nuestro pueblo en un año, es aproximadamente de 339 millones de dólares. Con 339 millones de dólares no habría faltantes de medicamentos en Cuba hoy. No habría dificultades para atender enfermedades crónicas, incluso graves como el cáncer o las enfermedades cardio o cerebrovasculares. No habría dificultades para asegurar antibióticos de uso hospitalario o tratamientos de terapia intensiva. Pero esa cifra equivale solamente a 25 días de bloqueo. Si el gobierno de Estados Unidos, por razones humanitarias, detuviera 25 días el bloqueo, no habría faltantes de medicamentos en Cuba. Nueve días de bloqueo, apenas una semana y dos días de bloqueo, equivalen al dinero necesario para importar el material gastable médico. Quiero decir, algodón, gasa, reactivos, catéteres, agujas, suturas, equipos para sueros e insumos de este tipo. Es decir, material gastable. Eso cuesta al país 129 millones de dólares anualmente y equivale a nueve días de bloqueo. La insulina para los diabéticos, indispensable, indispensable. Depende la vida de las personas de ella. 21 horas de bloqueo equivalen a los recursos financieros necesarios para asegurar a todos los diabéticos cubanos durante un año la insulina. 12 millones de dólares aproximadamente. Menos de un día de bloqueo. 18 días de bloqueo significan el costo anual del mantenimiento, sin incluir combustible o sin incluir modernizaciones, pero el costo del mantenimiento, las piezas de repuesto que asegurarían el funcionamiento del sistema electroenergético nacional. Eso es 250 millones de dólares de los que el país no ha podido disponer y es la causa directa de los apagones, de la carencia también de combustible para el sector productivo, para el transporte público. El bloqueo en 18 días provoca daños de ese monto. Si el bloqueo se detuviera poco más de dos semanas, aseguraríamos de inmediato el mantenimiento de las termoeléctricas. La canasta familiar normada de productos alimenticios que alcanza a toda cubana y todo cubano, alcanza a cada hogar. Es verdad que no es suficiente. Y es verdad también que en los últimos meses no hemos podido cubrir puntualmente, como fue siempre, la distribución de esa canasta básica de alimentos. Pero el costo de la canasta básica de alimentos para un año es aproximadamente de 1.600 millones de dólares. Eso equivale a cuatro meses de bloqueo. Levántese el bloqueo unos pocos meses y estará asegurada la canasta básica para cada familia. 38 horas de bloqueo equivalen al costo para producir o adquirir la base material de estudio que requiere el país para todo el sistema educacional durante un año. Los libros de texto, otros materiales escolares. Eso implica alrededor de 22 millones de dólares. Equivalen a 38 horas de aplicación del bloqueo. Los niños pequeños necesitan de manera indispensable juguetes didácticos. Los niños son inocentes. Todos los círculos infantiles del país dispondrían de los juguetes y medios didácticos necesarios si dispusieramos de 4 millones de dólares y medio. De 4,5 millones de dólares. Eso significa ocho horas de bloqueo. Y es media hora de bloqueo. Para garantizar las computadoras en todos los centros educativos cubanos hacen falta 25 millones de dólares como mínimo para reparar, modernizar las computadoras. que se sabe que es una virtud de la educación cubana lastimada por las implicaciones que tiene la agudización de la situación. Podríamos repararlas, modernizarlas y asegurarlas todas para todas las escuelas, para todas las niñas y niños y adolescentes. Solo con 25 millones de dólares. Que es el impacto de dos días de bloqueo, de 44 horas de bloqueo. Pero si el bloqueo se detuviera 15 minutos, prácticamente el tiempo que llevo aquí hablando ante ustedes, podríamos adquirir los dispositivos electrónicos para cubrir la demanda de prótesis auditivas para los niños y adolescentes en situación de discapacidad auditiva. Todos los cuales son atendidos en la educación preferente para ellos en las escuelas de nuestro país. 15 minutos, 144 mil dólares aproximadamente. El bloqueo priva a nuestros niños en edades críticas para su desarrollo intelectual y físico motor de prótesis auditivas. 7 meses de bloqueo permitirían, si se detuvieran, adquirir todos los ómnibus necesarios para garantizar el transporte público, que hoy se sabe que provoca ansiedad y sufrimiento a nuestro pueblo. Alrededor de 2.900 millones de dólares serían suficientes. 7 meses de bloqueo. El mantenimiento para todo el año, el mantenimiento anual para todo el fondo de transporte público del país toma aproximadamente 40 millones de dólares. Eso es 72 horas de bloqueo, 3 días de bloqueo. Para la construcción de un programa emergente de viviendas, es decir, para poder atender las necesidades más críticas de vivienda en el país, hacen falta alrededor de 4 mil millones de dólares. 3 mil 900 millones de dólares aproximadamente. Eso equivale a nueve meses de bloqueo. De manera que lo que hace totalmente distinta, singular a nuestra economía, lo que la diferencia de los problemas e impactos económicos que hoy gravitan en todo el planeta, en el planeta, inflación, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, precios disparados, servicios en situaciones precarias, dificultades de todo orden que gravitan hoy prácticamente sobre todos los países del sur y también en las economías desarrolladas y en los bolsones de pobreza, en los sectores de menores ingresos, en los Estados Unidos, en Europa Occidental, presionan también la economía cubana. Y en todas partes se discute de economía, de políticas económicas, de dificultades, de programas, de resultados económicos, de eficacia de la gestión de gobierno. Pero lo que hace específica y singular la discusión de ese tema es la presencia opresiva, asfixiante, del bloqueo sobre la economía cubana. Le comentaba esta mañana al embajador de un país desarrollado de Europa Occidental, de dimensiones más o menos parecidas a las de Cuba. Le decía, yo no sé qué sería de la economía de su país si de repente, a partir de mañana, se le sometiera a las condiciones en las que tiene que funcionar la economía cubana. ¿Qué pasaría con sus políticas sociales? ¿Qué pasaría con sus niveles de inclusión social? La guerra económica, porque es una guerra económica, no en términos retóricos ni propagandísticos, es una guerra económica en términos técnicos tipificada en instrumentos internacionales, que se realiza, que se ejecuta contra Cuba, provoca una situación de verdadera economía de guerra en nuestro país. A partir del año 2019, en la segunda mitad antes del verano del 2019, comenzó la aplicación de más de 200 sanciones, 243 medidas, acciones, sanciones adicionales de bloqueo impuestas por el gobierno de Donald Trump contra Cuba, deliberadamente diseñadas para causar sufrimiento, para dañar a las familias cubanas, para provocar una explosión social, con el pretexto, recordarán ustedes, de los llamados ataques sónicos, a los que rápidamente el gobierno de Estados Unidos, cuando fueron demolidas por científicos cubanos y científicos estadounidenses, canadienses y europeos, aquellas hipótesis peregrinas tontas de ataques sónicos, pasaron a llamarle incidentes inexplicados de salud. El gobierno de los Estados Unidos y otros acaban de reconocer nuevamente, hace pocos días, otra vez, que aquellos no existieron, que no hubo ni ataques, ni hechos deliberados, ni incidentes inexplicados de salud, sino una conjunción de causas patológicas precedentes, de condiciones de salud precedentes. Algunos hablaron de efectos ambientales que después se han reproducido en decenas de capitales del mundo, incluida Washington, incluidos los predios de la Casa Blanca. Sin embargo, ese fue el pretexto para la aplicación de las 243 medidas de Trump contra el pueblo cubano. Ya aquello fue descartado. ¿Por qué no han sido levantadas esas medidas? El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, podría hacerlo mañana, si quisiera. Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno de los Estados Unidos relajó prácticamente todos los regímenes de sanciones contra otros países por consideraciones humanitarias. Fue correcto hacerlo. Aplaudimos que lo hiciera. Pero prácticamente el único régimen de sanciones que no modificó para disminuir su efecto fue el bloqueo a Cuba. Por el contrario, tomando la asfixia del virus de COVID como aliado oportunista, endureció las medidas de bloqueo durante el pico pandémico. Impidió la adquisición de ventiladores pulmonares. Quedó claro que no se pueden importar ventiladores pulmonares ni de Estados Unidos, ni de subsidiarias europeas, ni de ningún otro país de compañías norteamericanas en el momento de una crisis como la de un virus respiratorio. Quedó claro también que para importar un balón de oxígeno de los Estados Unidos hacen falta licencias específicas. Quedó demostrado. Y quedó demostrado también que el gobierno de los Estados Unidos realizó acciones para obstaculizar importaciones de oxígeno de Cuba en aquel trágico momento, al menos de dos países latinoamericanos. Si alguien tenía dudas del carácter genocida del bloqueo descrito, tipificado en los artículos e incisos específicos de la Convención contra el Crimen de Genocidio, debió disiparla con estos actos de extrema crueldad. Claro, les suena conocido esto seguramente porque es una política que fue descrita en el memorando infame de Mallory del 12 de abril de 1960. La mayoría de ustedes no debe haber visto fotos ni imágenes de Mallory. Aquí ven a Mallory relacionándose con tropas intervencionistas norteamericanas. Es el Mallory autor de aquel infame memorando. ¿Qué dice el memorando? Dice, la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. Ven ahí el facsímil. Ven tachado su carácter de clasificación. Les tomó 30 años de clasificarlo. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. No hay una oposición política efectiva. El único medio previsible para alinear el apoyo, alienar el apoyo interno, es a través del desencanto y el desaliento, el descontento, basados en la insatisfacción económica y las dificultades. Escribió Mallory, Si se acepta lo anterior o no se puede contrarrestar con éxito la voluntad soberana del pueblo cubano, quiere decir, se deduce que deben adoptarse rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Si se adopta esa política, debe ser el resultado de una decisión positiva, dice él, que exija una línea de acción que, aunque sea lo más hábil y discreta posible, haga los mayores avances posibles para negar dinero y suministros a Cuba, reducir los salarios monetarios y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. El impacto del bloqueo es visible en las calles, en los pueblos, en las ciudades, en las zonas rurales de todo nuestro país. Lo sorprendente es que esta pequeña isla, con pocos recursos naturales, aunque tiene de las más grandes reservas de níquel y cobalto del planeta, con su carácter insular y siendo una economía en desarrollo o subdesarrollada, haya podido desarrollar su economía y construir una obra social reconocida en todo el planeta durante 60 años, y que en estos cuatro años haya podido paliar en lo esencial, proteger las vidas de las cubanas y cubanos en medio de una pandemia frente a la guerra económica recrudecida, agudizada por parte del gobierno de los Estados Unidos y de la economía más importante del planeta y totalmente dominante de las relaciones económicas y financieras en nuestra región. Han reconocido voceros norteamericanos en días recientes la amplitud de las sanciones contra Cuba, fue la palabra que usaron, un régimen muy amplio de sanciones a Cuba. Es el sistema de sanciones de medidas económicas unilaterales, coercitivas, más abarcador, integral, completo y prolongado de la historia, que se haya aplicado contra país alguno y, en particular, que se haya aplicado por la superpotencia económica del mundo contra una isla pequeña vecina. Las excepciones para la aplicación del bloqueo se deben a la lucha de sectores de la sociedad estadounidense contra esto, como es el caso de los agricultores para conseguir licencias para la venta puntual de alimentos a Cuba. Alguien podría decir que la venta de alimentos en Cuba significa que el bloqueo se ha suavizado o que no existe. Mentiría o no entendería nada. Desde el año 2000 se produjeron esas excepciones. Y se produjeron, a partir de consideraciones humanitarias, el efecto devastador de huracanes. Pero quien piense que eso es comercio, quien piense que eso es comercio de alimentos, me da la impresión de que se muestra mal informado. Existen reglas universalmente aceptadas de comercio y reglas de libertad de navegación, todas las cuales violentan e infringen el régimen específico de ventas restringidas, excepcionales de alimentos por parte de empresas privadas de Estados Unidos a Cuba. El comercio, por su naturaleza, es bidireccional. Supone la existencia de créditos de instituciones financieras internacionales, gubernamentales o privados. Supone reglas comunes en que sea posible mover productos y servicios en ambas direcciones. Supone que la transportación internacional sea normal. Las ventas de alimentos a Cuba son discriminatorias y selectivas. Obligan a pagar por adelantado, a pagar por completo. Es decir, hay que pagar cada centavo antes de que se produzcan las descargas de los buques. Están prohibidos los créditos, incluso privados, incluso de la propia compañía privada que exporta, interesada en proveerlos. Está prohibido transportar esos alimentos en otros barcos, en barcos de cualquier país, en barcos cubanos. Es obligatorio traerlos en barcos norteamericanos, que por estas características discriminatorias regresan, entonces, a puertos norteamericanos vacíos con el incremento de los fletes. Estos suministros requieren licencias, no son de carácter general, requieren autorización del gobierno de los Estados Unidos. De manera que no se puede considerar ni que Estados Unidos sea un socio comercial, que no lo es. Ni se puede aceptar la idea mendaz que propala el gobierno de los Estados Unidos de que esos montos son grandes. Ni se puede aceptar la idea de que esos montos crezcan. Si el gobierno de los Estados Unidos, para atender únicamente el interés de sus compañías y de sus hombres y mujeres de negocios, flexibilizara estas ventas, las compras cubanas podrían ser mucho más importantes como lo fueron hace aproximadamente una década. Por las ventajas económicas que ofrecen los precios y los fletes, dada la cercanía geográfica. Pero eso tampoco ha ocurrido, a pesar del reclamo de los productores y comerciantes de productos agrícolas estadounidenses. El informe demuestra el daño humanitario a las familias cubanas. Alguien podrá decir, bueno, puede que haya algún error de gestión en la economía. Pero esos errores son involuntarios, nos duelen. Pero lo que es deliberado, lo que es resultado de un diseño, lo que es un plan para destruir nuestro orden constitucional, para intervenir en nuestros asuntos internos, para provocar dolor y daño humanitario en las personas, es el bloqueo a Cuba. En este informe, al que ustedes podrán acceder, por primera vez damos algunos datos de cómo el bloqueo daña también al sector no estatal, al sector privado de la economía cubana. Existen efectos letales para nuestras finanzas internacionales y nuestra economía, que provocan además daño humanitario directo. Es el caso de la presencia infame, la inclusión infame de Cuba en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. Nunca debió estar nuestro país víctima del terrorismo de Estado, de gobiernos de los Estados Unidos, víctima hoy de acciones violentas y terroristas que se organizan, financian desde territorio norteamericano hasta este minuto con total impunidad o de las incitaciones a la violencia y al terrorismo contra Cuba. Nueve días antes de la toma de posesión del actual presidente de los Estados Unidos, se incluyó a Cuba de una manera aviesa y totalmente infundada otra vez en esa lista. Sin embargo, hace pocas semanas, en mayo de 2024, el gobierno de los Estados Unidos decidió excluir a Cuba de otra lista que casi nadie conoce, porque tiene un valor secundario y residual. Tiene que ver solamente con suministros militares de Estados Unidos, etcétera. El secretario de Estado, Antony Blinken, en una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos, cuando fue preguntado por agresivos e irrespetuosos congresistas de origen cubano, de los motivos por los que se había sacado a Cuba de aquella lista tonta de países que no cooperan totalmente, tuvo que explicar no sólo que Cuba coopera de una manera intensa y útil para los Estados Unidos, para la sociedad estadounidense, en la aplicación de la ley, en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el tráfico de personas, en la lucha contra el crimen organizado. Pero eso no fue lo más significativo. Lo más significativo es que explicó que habían decidido sacarnos de aquella lista secundaria porque habían cambiado las circunstancias, dijo. Y después detalló que los pretextos que se usaban no existen hoy. Y yo añado que no existieron nunca. Se sabe que no existieron nunca. Sin embargo, él lo acaba de reconocer e incurre en la contradicción flagrante, en la paradoja de si esos pretextos no existen, y si supuestamente cambiaron las circunstancias, aunque yo repito que nunca existieron, entonces ¿por qué mantienen a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo? ¿Qué tendría que hacer el presidente de Estados Unidos o el secretario Biden para excluir a Cuba de esa lista y reparar esa injusticia que provoca daño a las personas y a las familias cubanas? Lo único que tendrían que hacer es firmar un papel. Lo podrían hacer esta tarde. Tienen todas las facultades ejecutivas para hacerlo. Ya se hizo una vez. Podrían apelar a la decencia mínima, a la honestidad esencial y volver a hacerlo. Entre enero de 2021 y febrero de 2024, como consecuencia de la presencia de Cuba en esa lista espuria, se reportaron 1.064 acciones de denegación de servicios por parte de bancos extranjeros a bancos o entidades financieras cubanas, incluyendo transferencias para compras de alimentos, hemos tenido buques entrando aguas territoriales o surtos en el puerto de alimentos esenciales, trigo, arroz o combustible, habiendo con un esfuerzo tremendo destinado los pagos y habiéndolos colocados en cuentas internacionales en bancos extranjeros y que esos bancos no pueden ejecutar por la maraña de medidas que implica la presencia en la lista terrorista y que se niegan a descargar hasta que esas transacciones se completen. Eso tiene un efecto directo en las compras de alimentos, en las materias primas para medicamentos, en el combustible, en las piezas de repuesto para el sistema electroenergético nacional y en bienes de primera necesidad de consumo indispensable de nuestra población. Esas acciones de denegación de servicios incluyen algunas contra ciudadanos, contra nacionales cubanos residentes en terceros países que por ser de origen nacional cubano son privados de esos servicios. Como resultado de la lista infame, un viajero que visite Cuba, que lo haya hecho desde enero de 2021, no es elegible, se le prohíbe acceder a un sistema electrónico para autorización de viaje. Se llama, las visas en inglés, las siglas en inglés son estas, pronunciadas en español. El sistema esta, en el que están 43 países privilegiados, esta es una visa que usted puede desde su móvil, ahora mismo, hacer la solicitud de visa, ir para el aeropuerto y abordar una aerolínea norteamericana o internacional, simplemente con esa aplicación en su móvil de manera automática. Sin embargo, la presencia de Cuba en esa lista y una decisión del gobierno de los Estados Unidos de enero de 2021 priva a cualquier viajero, lo mismo por razones humanitarias, lo mismo alguien que venga a un tratamiento médico, a visitar a un familiar por cualquier razón que venga a Cuba, le prohíbe acceder a ese sistema. Y lo obliga entonces a recibir las visas ordinarias administrativas, lo obliga a tener una cita consular o relacionarse directamente con un consulado estadounidense. Esto demora meses la obtención de una visa, es impredecible a veces el resultado y es costoso. Y esto, ¿contra quiénes se aplica? ¿Quiénes son estos 43 países? Los países de África, no. Los países del sur, tampoco. Este régimen privilegiado de visas existe para Europa Occidental, fundamentalmente, para miembros de la Unión Europea, para países de la OTAN, para países industrializados. Obviamente, es aplicable para países que son emisores de turismo hacia Cuba y tiene el fin deliberado de dañar, golpear, afectar el turismo internacional a Cuba, a sabiendas de que la industria turística ha sido, durante los últimos 35 años, una locomotora de la economía cubana. Fue uno de los programas de salida de la difícil situación económica de los años 90 del periodo especial y está dirigida a impedir la recuperación del turismo a Cuba, golpeado ya por la crisis económica internacional, por el incremento de conflictos y guerras en el mundo. Pero, en semanas recientes, el gobierno de los Estados Unidos hizo pública la privación de esas visas a 300.000 ciudadanos europeos occidentales. A 300.000. Hizo público sus nombres para buscar un efecto intimidatorio en los demás, en un acto que es una gruesa violación de la libertad de viajar, no ya de los norteamericanos, a los que se le conculca brutalmente, y hoy no pueden venir a hacer turismo a Cuba, ni pueden venir para viajes religiosos, estudiantiles, académicos, deportivos o humanitarios, de manera individual, o sin licencias específicas, o sin que después apliquen represalias contra ciudadanos que supuestamente hayan violado esas regulaciones. Recuerdo a un matrimonio de la tercera edad de ciclistas que vinieron a recorrer a Cuba en bicicleta y recibieron sanciones penales y administrativas de decenas de miles de dólares de una manera cruel y disuasoria. Publicaron ahora esos 300.000 nombres. Conculcan la libertad de viajar de los norteamericanos y ahora también de los europeos y de los ciudadanos de los restantes 43 países. Estas medidas han causado un daño al sector turístico del orden de 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares menos para la economía cubana. Pero el bloqueo tiene un impacto particular también en el sector privado de la economía cubana, asociado en lo fundamental al turismo o incluso a los viajes de ciudadanos norteamericanos. Prácticamente la mitad de los estadounidenses los servicios de los que disfrutaban y solicitan en Cuba es en el sector privado de la economía que también sufre daños significativos. De manera que al impacto de los 5.000 millones de dólares que representó en el último año el impacto del bloqueo o al impacto a precios corrientes del acumulado de estas seis décadas que alcanzó ahora 164.141 millones de dólares o incluso al impacto que tienen los daños acumulados calculados al valor del oro y la depreciación del dólar que alcanzaron este año 1.499.710 millones de dólares, es decir, un millón y medio de millones de dólares. A ese impacto se suman los efectos específicos en todos los sectores de la economía, incluyendo el sector no público que el gobierno de Estados Unidos dice que quiere alentar. Mienten, mienten cuando dicen que quieren ayudar al pueblo cubano. Si quisieran ayudar al pueblo cubano lo que tendrían que hacer es levantar el bloqueo o como mínimo flexibilizar los aspectos en que más daño provoca a las familias cubanas. Si no existiera el bloqueo, el Producto Interno Bruto de Cuba que ha sufrido gravemente en estos años, que ha decrecido en el 2023, habría crecido un 8%. Habría crecido un 8% en el 2023. Pero el sector privado de la economía, solamente relacionado con los viajes de estadounidenses, habría recibido no menos de 107 millones de dólares adicionales si la prohibición de viajar a Cuba se levantara o se modificara, como ocurrió en los años 2015 y 2016. Desde el 2019, en ese verano, Estados Unidos golpeó gravemente a 53 buques suministradores de petróleo y a otras 27 compañías. Como resultado del bloqueo, ocurren constantes interrupciones del servicio eléctrico que generan daño emocional, ansiedad, sufrimiento, que ponen en peligro y afectan y provocan averías de equipos, averías de electrodomésticos, de los refrigeradores y la refrigeración en las casas, los electrodomésticos de cocción de alimentos, el abasto de agua a las viviendas e impacta de manera transversal en el sector productivo, en el transporte y en general en toda la economía cubana. El anuncio del gobierno de Estados Unidos de mayo del 2024 sobre algunos cambios en el marco regulatorio para el sector privado en Cuba simplemente son inaplicables y no se han aplicado hasta este minuto. Y en plazo al gobierno de los Estados Unidos a que responda las preguntas que le están haciendo emprendedores, como se les llama, cubanos, empresarios del sector no público de la economía o de los bancos o las empresas norteamericanas al respecto. Simplemente mienten y son inaplicables en primer lugar porque el marco opresivo y asfixiante del bloqueo lo impide. Hay que estar loco para relacionarse con entidades cubanas bajo esa circunstancia opresiva. Los riesgos para los bancos estadounidenses, por ejemplo, son muy grandes. En segundo lugar, por el propósito declarado y avieso de naturaleza política que es destruir el orden constitucional. En tercer lugar, por la pretensión absurda y tonta de fragmentar el sistema empresarial que es único en el país y pretender que una pequeña compañía privada importe, exporte, haga transacciones financieras internacionales y se abstenga, haya un muro de cristal que le impida relacionarse con el sector público de la economía, que es la que asegura la inmensa mayoría de las importaciones, las exportaciones y el PIB, que les prohíban encadenamientos productivos y producciones cooperadas que son típicas de las MIPIMES en todas partes del planeta. Pero para colmo, el efecto intimidatorio de sus regulaciones y el hecho de que no hayan modificado ninguna hace totalmente inaplicables esas acciones, que dentro de la ley cubana hemos decidido aceptar y a pesar de los propósitos agresivos y hostiles que han declarado. Claro que las dificultades de la sociedad cubana no se deben exclusivamente al bloqueo, como dije al principio, pero afirmo y creo que he demostrado que la causa fundamental de las dificultades de los hogares en Cuba, de las familias, de las personas y de la economía cubana es el bloqueo. Nuestro pueblo y nuestro gobierno trabajamos denodadamente juntos para sortear las vicisitudes que provoca el bloqueo, para hacer más eficaz la gestión de gobierno, para a todos los niveles hacer más eficaz la gestión económica. Y en ello tiene un papel fundamental la resistencia, la participación creativa del pueblo y la decisión de la inmensa mayoría de las cubanas y cubanos de defender a ultranza la independencia nacional, la soberanía, la patria y el socialismo en Cuba. Esa determinación de nuestro pueblo incluye luchar contra las desigualdades sociales, disminuirlas, incluye luchar por el aumento de los ingresos legítimos resultados del trabajo, por la prevención, la corrección y el enfrentamiento resuelto a las distorsiones que se han producido en nuestra economía, a la participación del pueblo para reimpulsar esta, al enfrentamiento gubernamental y popular a las ilegalidades, a los delitos, a la corrupción, a los precios especulativos y abusivos, el apoyo y la participación popular en la ejecución de acciones para la estabilización de la macroeconomía, para el reimpulso de nuestra economía, para el desarrollo de las políticas sociales, para la solución de las dificultades que están presentes hoy en ellas, que están presentes en la salud, en la educación y para la protección de las familias de menores ingresos. Deseo agradecer la muy amplia y combativa solidaridad que Cuba recibe y el apoyo de los cubanos patriotas residentes en otros países. 49 gobiernos, 101 partidos políticos, 66 parlamentos, 426 movimientos de solidaridad y asociaciones de cubanos en el exterior, 25 organismos internacionales, ex-presidentes, congresistas de Estados Unidos, periodistas e intelectuales han demandado en estos meses la salida de Cuba de la lista de países terroristas. 123 países en el Consejo de Derechos Humanos, algo inédito en ese órgano, pidieron hace poco igual reclamo. De manera que nuestro gobierno trabaja y trabajará sin descanso, unido a nuestro pueblo, en función de estabilizar y recuperar el crecimiento de la economía, a pesar del impacto destructivo y asfixiante del bloqueo, sabiendo que es un desafío colosal, fruto de la política cruel, unilateral, agresiva de Estados Unidos, pero sabiendo que el bloqueo lo tenemos que sobrepasar con nuestros propios esfuerzos por nosotros mismos. Lo hemos hecho antes y podemos hacerlo ahora. Tenemos que hacerlo, tenemos que tumbar el bloqueo nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias, ministro, por su presentación. Decía que disponemos de un tiempo breve para responder algunas preguntas. Conforme a nuestras prácticas, recordamos a los periodistas interesados que se identifiquen con su nombre y el medio al que representan. Y abrimos así la sesión de preguntas y respuestas. Reconozco a los servicios informativos de la Televisión Cubana. Adelante. Bueno, noticias. En el contexto actual, ¿qué repercusión usted cree que tendría para el Gobierno de Estados Unidos la aprobación de este informe, de esta resolución por la Asamblea General de la ONU en este momento? Primero, decenas de gobiernos se expresarán contra el bloqueo en el segmento de alto nivel de la Asamblea General y en el debate de la resolución. Y habrá, con toda seguridad, una votación prácticamente unánime a favor de esta resolución. Quedará demostrado que el resultado de esta política, además de los daños que provoca nuestro pueblo, es el absoluto aislamiento y la condena internacional al Gobierno de los Estados Unidos. Demostrará otra vez que es ilegal, que es violatorio del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas, de la Convención contra el Crimen de Genocidio. Demostrará que es mentira que sea una política que pretenda ayudar al pueblo cubano. Demostrará otra vez que los Estados miembros de Naciones Unidas consideran el bloqueo una política extraterritorial que daña su soberanía, sus intereses nacionales, y sus economías, sus empresas y empresarios. Volverá a demostrar que condenan los daños humanitarios que provoca en Cuba. Reiterará que el bloqueo afecta a los ciudadanos estadounidenses y de otros países. Que afecta a las familias de cubanos residentes en los Estados Unidos. Lanzará un mensaje poderoso de orden legal, jurídico. Un poderoso mensaje de orden político. Un mensaje poderoso de orden moral, ético. Y será muy oportuno, porque apenas unos días después se producirán las elecciones en los Estados Unidos. Será el recibimiento de la comunidad internacional al nuevo o nueva presidenta o presidente de los Estados Unidos. Será un llamado al actual presidente Biden de que utilice sus facultades ejecutivas, que son amplísimas para modificar esta política que heredó del gobierno republicano, y que sin embargo él ha aplicado con similar rudeza. Será una oportunidad para el próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos, para reparar una injusticia, para cesar en los daños humanitarios, para ganar credibilidad en su política exterior, para evitar el daño tremendo que sufre la lucha contra el terrorismo y el crimen internacional, lastimado por la politiquería y la utilización con fines políticos de la lista de países patrocinadores del terrorismo, porque tendrá la oportunidad de desarrollar la cooperación con Cuba, y porque Cuba siempre ha expresado disposición para tener un diálogo basado en el respeto mutuo, la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos, en pie de igualdad, sobre bases de beneficio recíproco con cualquier gobierno, cualquier presidente de los Estados Unidos, siempre que sea un diálogo serio y responsable, para el que estamos dispuestos hoy, mañana, como hemos estado dispuestos siempre. Estoy seguro que ese nuevo mensaje de la Asamblea General, al actual y sobre todo al próximo gobierno de los Estados Unidos, abre la oportunidad de que sean escuchados, y amparará el reclamo presente durante el desarrollo de estas elecciones en los Estados Unidos, de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses y de los cubanos residentes allí, de que el bloqueo sea levantado, de que Biden o el que venga acaben de tumbar el bloqueo. Gracias, ministro. Reconozco a Oliver, por favor. Buenos días, ministro. Oliver Zamora Oria, de RT. Bueno, en los últimos periodos se ha notado un incremento de las importaciones, desde Estados Unidos, de algunos artículos como autos, alimentos. Esto ha servido de pretexto para que algunos crean que el bloqueo es relativo, ¿no? Bastante relativo, por lo menos no tan absoluto. Yo sé que usted hizo referencia a algunos elementos, pero me gustaría conocer más a profundidad su opinión, o qué respuesta usted daría al respecto. El bloqueo es completo, absoluto. El hecho de que haya excepciones al bloqueo, y que esas excepciones tengan que ser licencias para poder importar alimentos de primera necesidad, o para poder importar medicamentos o equipos médicos, demuestra que el bloqueo es absoluto, completo, opresivo, transversal. Confirman la regla. Las excepciones confirman esa regla. En segundo lugar, esas excepciones son discriminatorias. Como expliqué antes, vulneran las reglas del comercio internacional, de la libertad de navegación, dañan el interés de los cubanos, y dañan también el interés de los empresarios y las compañías estadounidenses. Ocupan una proporción pequeña en el comercio internacional verdadero de Cuba. Las transacciones con MIPIMES del sector no público de la economía cubana son verdaderamente muy pequeñas, aunque es verdad que tienen presencia actualmente en el consumo de la sociedad cubana, cubana, sobre todo de productos terminados, pero no tienen un peso. En tercer lugar, es mentira que estén creciendo las importaciones de alimentos de Estados Unidos. El gobierno estadounidense miente normalmente, y estoy seguro que el 30 de octubre van a volver a mentir, cuando den el dato, supuestamente, de exportaciones a Cuba. Y en realidad, den el dato, no de lo que exportaron y entró a Cuba, sino de las licencias que dieron, pero que no se ejecutaron por las condiciones generales y opresivas del bloqueo. Entonces, dan un dato siempre exorbitante y mentiroso. O incluyen en ese dato las donaciones, que son pequeñas, pero que tienen un valor inestimable para el espíritu de nuestro pueblo, por su carácter solidario, que realiza la sociedad civil, las organizaciones de los Estados Unidos, generalmente no solo contra la política norteamericana, sino contra el acoso aduanero de otras agencias del gobierno de los Estados Unidos, de la OFAC, etcétera, amenazando con sanciones por dichas donaciones humanitarias. Podrían crecer esas compras, porque debido a la cercanía geográfica, la estructura de precios y el hecho de que los fletes son más baratos, porque son pocos kilómetros, podrían crecer si Estados Unidos flexibilizara otros aspectos del bloqueo, o si no le negara a un productor de alimentos, o a un granjero, o a un comerciante de productos de la agricultura, si no les negara la posibilidad de tener un comercio bidireccional, y si no le negara a las farmacéuticas norteamericanas importar vacunas, productos farmacéuticos, muchos de ellos, que son los únicos o los más eficaces que existen en el planeta. O si no le negaran a los consumidores norteamericanos disfrutar de productos como el tabaco cubano, o los rones cubanos, o productos tradicionales. O si no bloquearan las exportaciones de níquel cubano hacia los Estados Unidos, o si no dañaran las exportaciones hacia terceros países. Una vez fue alto el nivel de compras de Estados Unidos, hace ya unos 10 años aproximadamente, fue significativo. Hoy la verdad es que no lo es, aunque en algunos renglones se note significativamente como es el consumo de algunos alimentos por nuestro pueblo. De manera que reitero que el bloqueo es absoluto, completo, opresivo, transversal, y que las excepciones, mediante estas licencias singulares para determinados productos, lo que hacen es confirmar la regla. Y vuelvo a las importaciones de oxígeno y equipos médicos, respiradores pulmonares durante la COVID, impedidas precisamente por el bloqueo. Gracias, ministro. Para este lado, reconozco, Juan, Agencia F. Mira el micrófono aquí, por favor. Buenos días, ministro. Quería preguntarle qué expectativas tienen con respecto al bloqueo de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre. ¿Cree que Kamala Harris sería mejor en este sentido, en el bloqueo o en la eliminación, en el levantamiento del bloqueo, que una nueva legislatura de Trump? Sí, gracias. Bueno, es una pregunta hipotética. Si usted puede decirme quién va a ganar o quién ha ganado ya las elecciones de Estados Unidos, yo podría responderle. Lo que puedo decirle es que la eliminación del bloqueo debe ser unilateral, incondicional, completa e inmediata por las razones de que es ilegal, violatorio del derecho internacional, conculca libertades de los ciudadanos estadounidenses, es antidemocrático porque vulnera y desconoce la voluntad de los electores estadounidenses y de los cubanos residentes en los Estados Unidos porque en algunas plataformas fue prometido hacerlo así a los electores por el hecho de que Cuba siempre ha estado dispuesta a un diálogo serio y responsable sobre bases de igualdad soberana y sin sombra a nuestra independencia y soberanía con cualquier gobierno republicano o demócrata de los Estados Unidos por nuestra similar disposición, que reitero ahora, a cualquier gobierno que emerja de estas elecciones por el hecho de que lo único honesto, responsable, serio, de parte del actual inquilino de la Casa Blanca sería modificar en el periodo que le resta de mandato de políticas de bloqueo que heredó antes pero que aplicó él de manera intensa y estricta durante sus casi cuatro años de presidencia. Pero le reitero que es una pregunta hipotética, podré responderle cuando se conozca el resultado de las elecciones con más propiedad. Bueno, voy a recoger una última pregunta y te veo, Andrea. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco a todas y todos su presencia. Gracias. 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 Gracias.